Música Solo una mente perversa puede pensar que las batallas son importantes cuando combaten o cuando mueren cientos de miles de combatientes. Pero la verdadera grandeza de un general está en la estrategia que diseña y en cómo planea y plantea el combate. Es la estrategia la que logra las grandes victorias en un campo de batalla. ¿Por qué Animal Barca es considerado el mejor general de la historia? No es por haber comandado a 30.000 o a 40.000 hombres en batalla, es por la estrategia que diseñaba para cada combate. Es que era tan efectiva que hasta sus propios enemigos le copiaban cada una de sus tácticas militares, pero él las cambiaba. Hoy vamos a ver por qué Simón Bolívar fue un genio militar, un gran estratega y el mejor político. Bolívar luchó en más de 470 combates. Si tenemos en cuenta que duró unos 20 años activos como militar, eso quiere decir que comandó, coordinó o peleó en un combate cada 15 días en promedio. En este contexto de hoy vamos a conocer sobre la batalla de Paya, que estoy segura que muchos de ustedes jamás la han escuchado nombrar. Pero realmente es muy importante. Pero no por el número de muertos, sino por lo que significó en la estrategia de Bolívar para lograr la independencia de la Nueva Granada. Esto es Historias de Adelina. Yo soy Adelina Cobo. Sean todas y todos bienvenidos a mi canal. La batalla de Paya fue la primera victoria real del ejército patriota contra las fuerzas realistas en la Nueva Granada. Y como ustedes saben que a Bolívar le fascinaba la historia militar, el campo de batalla donde se libró, Bolívar lo bautizó como las termópilas de Paya. Por eso es que la novena estrofa del himno nacional de Colombia recuerda esta batalla cuando dice... Bolívar quería motivar a sus soldados comparando ese combate nada menos que con la batalla de las termópilas que ocurrió durante las guerras médicas. Cuando las polis griegas se unieron para defenderse y detener la invasión del imperio persa. Y Leonidas, el rey de Esparta, se inmoló combatiendo en contra de Persia en lo que fue una victoria pírrica del Shah Herjes I. Pues bien, la batalla de Paya fue estratégica en las batallas definitivas para lograr la independencia de la Nueva Granada. Ocurrió el 27 de junio de 1819 en el altiplano de Paya, el que está dentro de la parte montañosa de los llanos orientales de Colombia. Durante la campaña libertadora de los Andes, comandada por el libertador Simón Bolívar. Esta expedición militar fue fundamental para acabar con el dominio español en la actual Colombia. Bolívar tenía un plan que era verdaderamente ambicioso. Pero era tan osado, tan atrevido, que decidió compartirlo con muy pocos de sus altos oficiales. Se trataba nada menos que de atravesar la impenetrable cordillera de los Andes para entrar sorpresivamente en la Nueva Granada. La manera como Bolívar cruzó los Andes en medio de un clima gélido, de un terreno inhóspito. Con soldados mal vestidos y a veces hasta descalzos. Casi sin provisiones fue una maniobra suicida. Pero en ese momento Bolívar estaba dispuesto a todo para desconcertar al enemigo y aprovechar el factor sorpresa que es fundamental en una estrategia militar. Esta misión de atravesar los Andes fue planeada por Bolívar. Pero todo se fue resolviendo sobre la marcha. Porque es que ni siquiera conocían el terreno. Por lo que el criterio fue entrar por donde menos se lo esperaban los españoles. Y estos estaban confiados en que la naturaleza era la que protegería esa entrada a la Nueva Granada porque la consideraban infranqueable. Acordado el plan, Bolívar dispuso la vanguardia a cargo de Santander y le ordenó, junto con el coronel Anzoategui, que se apoderaran del puesto de Paya para abrir paso hacia los Andes. Desbaratando cualquier resistencia que encontraran en el camino. Al llegar Anzoategui y sus hombres se toparon con una avanzada de las tropas realistas que en ese momento estaban bajo el mando del brigadier Ramón Correa. Las fuerzas patriotas estaban extenuadas. Sus armas estaban en pésimo estado. Pero el combate era inevitable. Por lo que en la madrugada Anzoategui ordenó un ataque sorpresivo sobre el campo realista. La niebla cubría la región. Ninguno de los dos ejércitos podía ver al enemigo. Pero los patriotas contaban con el factor sorpresa. Por lo que lograron atacar a los realistas mientras estos aún dormían. Fue una batalla con armas blancas. Era el choque de las espadas y los puñales. Era el zumbido de las lanzas. Así como los gritos de los poquísimos heridos y moribundos que hubo. Anzoategui demostró su habilidad y su valentía liderando a sus hombres, brindando ejemplo, ubicándose el mismo al frente en la primera línea de la batalla. Sin embargo, algunos destacamentos realistas lograron oponer resistencia. Pero el ímpetu de los patriotas fue superior y lograron derrotar a los realistas. Dejando así libre el camino para avanzar hacia Santa Fe que era el objetivo. Pero habrían de librar tres batallas más antes de llegar a Santa Fe. La victoria patriota en Paya fue fundamental para que Bolívar pudiese avanzar en el camino hacia la independencia definitiva de la Nueva Granada. Fue después del combate, el día 27 de junio, los realistas huyeron hacia la abranza grande. Pero mientras Santander ahuyentaba a las avanzadas realistas, el ejército libertador padecía el gélido clima en un territorio inhóspito y el pánico de sus hombres ante esas inmensas moles de los Andes. Parallones rocosos que aterrorizaban a los llaneros. Eso generó una gran resistencia entre los soldados venezolanos a tal extremo que los oficiales, presionados por sus hombres, suplicaban al libertador regresar a Casanare. Estuvieron un mes entero marchando por el inicio de la montaña en el Casanare, superando terribles obstáculos cada día. Montañas tan ásperas que habían acabado con la mayoría de las carretas que iban quedando abandonadas en el camino. Además, habían perdido muchísimo del ganado con que alimentaban a la tropa. Otra cosa era que llovía día y noche. El clima era infernal. Bolívar estaba convencido que nada podía ser peor que eso, aunque faltaba algo muchas veces peor, que fue la heroica subida al páramo de Pisba. Todos estos obstáculos forzaban a Bolívar ante la presión de sus propios oficiales. Es que estos a su vez estaban también presionados por los soldados a cuestionarse si continuar o no con la campaña de cruzar los Andes. Pero el libertador se mantuvo cuando llegaron al llano de San Miguel e hicieron un consejo de oficiales. Los oficiales granadinos estaban de acuerdo con continuar. Preferían morir en la operación que retroceder a los llanos. Pero los venezolanos preferían regresar a los llanos, a su patria. Los soldados añoraban sus casas, sus hogares. Fue así como finalmente Bolívar decidió continuar. Pero en ese momento, todos los oficiales estaban convencidos de que de su éxito dependía la libertad de la América toda. El 30 de junio, se reunieron las dos divisiones del ejército en Paya después de la victoria e iniciaron el ascenso hacia Pisba. Bolívar iba en la retaguardia y salió el 2 de julio. A esas alturas, en la cordillera de los Andes, no hay ni siquiera senderos. Solamente hay rocas, líquenes. La única forma de mantenerse en el camino es seguir, si es que se encuentran, los esqueletos de hombres y animales que han muerto atravesando el páramo antes que ellos, principalmente cuando había mal clima. ¡Qué cosa tan tenebrosa! Aunque el combate de Paya podría considerarse como una simple escaramuza, pero es que su importancia estratégica fue enorme. Porque fue el que permitió al ejército libertador continuar hacia el páramo de Pisba, que fue la operación militar más osada en la historia de la humanidad. No menos importante fue que la victoria en Paya elevó la moral del ejército patriota, especialmente porque ganaron unos soldados que estaban extenuados. Y así lograron lo que parecía imposible, que era comenzar a vencer a las tropas realistas que lo superaban realmente en armamento. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre la batalla o el combate de Paya, que le abrió el camino al ejército libertador para avanzar hacia el páramo de Pisba. Ahora te pregunto, ¿crees que la batalla de Paya fue un combate real o fue una simple escaramuza? ¿Crees que fue importante? Cuéntanos por qué. Queremos conocer tu opinión aquí abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto. Chau.